Disfruta de más beneficios para ti. Ahora las transferencias UNI de Banca Digital entre Banco Cuscatlán y Scotiabank son completamente gratis. Además, a partir de hoy cuentas con una red de cajeros más amplia. Retira o consulta tus saldos en la red de cajeros automáticos de ambos bancos a nivel nacional y sin costos adicionales. Encuentra un cajero cerca de ti, visitando nuestros sitios web. Empieza a disfrutar estos beneficios hoy mismo. Banco Cuscatlán. Scotiabank. Banco Cuscatlán.